La palabra asambleísta Esteban Albornoz. Muchas gracias, señor presidente. Saludo la presencia del señor ministro, de las autoridades del sector eléctrico frente a este problema que tiene características nacionales. Quiero informarles, señores asambleístas, que la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo en la sesión del miércoles pasado también decidió convocarle en forma urgente al señor ministro y a las autoridades del sector eléctrico para que informen con relación a esta misma problemática. Es más, está agendado para el día de mañana la conferencia del señor ministro en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y funcionarios del sector eléctrico ecuatoriano. Voy a iniciar esta intervención con las palabras del señor ministro. Él habló de desatinos, errores, fallas. Es indudable que las tarifas de todos los servicios públicos deben calcularse técnicamente con el fin de garantizar la operación, el mantenimiento y la expansión de su sistema y así cuidar la sostenibilidad de la empresa que brinda este servicio. Obviamente la tarifa eléctrica corre esta misma suerte. Ahora, cuando suceden temas excepcionales como esta pandemia, deben adoptarse medidas inmediatas, urgentes. No pueden demorarse un mes, dos meses, tres meses para tomar medidas. Y más aún, cuando los ciudadanos no pueden pagar sus facturas como lo venían haciendo normalmente. Por varias razones. La primera, por el peligro de contagiarse y porque al no estar las opciones de atención al público abiertas, no lo podían hacer. Físicamente no podían estar. Había el toque de queda. En segundo lugar, porque no tenían ingresos. No tenían ingresos por efecto del confinamiento. Y claro, también el comportamiento del consumo de energía eléctrica también cambió. Los clientes residenciales aumentaron su consumo y los clientes comerciales e industriales disminuyeron. Recordemos que el 80% de las fábricas estaban paradas y en función de eso se tenían que tomar decisiones. No se necesitaba ser un experto en energía para saber que esto estaba sucediendo. En estas circunstancias, en los primeros días de marzo, se debían adoptar medidas urgentes e inmediatas para no generar el caos que hoy estamos viviendo, para no asfixiar más a los ciudadanos. Recién el 9 de abril hay una reacción tibia por parte del ARCONEL. Emito una resolución que muy poco o nada ayudada. Y ahí están los resultados. El gran caos por el tema tarifario en el país. Es por eso que en este abril, recordemos, fue invitado el señor ministro a la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Recuerdo que usted, señor ministro, también asistió, acompañado de todas las autoridades del sector eléctrico. Varios legisladores advirtieron del problema de los consumos y que era necesario revisar emergentemente esa resolución del ARCONEL, que era insuficiente. Eso se le dijo, señor ministro, recordemos. Ni este tema, ni los otros han tenido la menor respuesta. Y lo tengo que decir con claridad. No tuvieron la atención adecuada. Le doy a decir, con total respeto, pero con total frontalidad, espero que ahora sí valore nuestra intención positiva y proactiva que teníamos en ese momento de prevenir los problemas que se venían. Pero la verdad es que no hemos recibido ninguna atención por parte de su equipo del sector eléctrico. Esto es grave, muy grave. En este momento, debo recordar, señor ministro, hay autoridades del sector que en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Publicada en el 2015, se establece que la rectoría de la política pública le corresponde al Ejecutivo a través del Ministerio de Energía. Asimismo, en el artículo 12 de esta misma ley, se establecen los deberes y las atribuciones que tiene el Ministerio. Entre esos, dictar políticas. Y, entre esos, supervisar y evaluar la ejecución de dichas políticas. Está clarísimo. Y aquí hay responsabilidades. Ustedes sabían, además, que se estaba tramitando la ley humanitaria. Y ustedes sabían que existía una preocupación especial con relación a las tarifas eléctricas. Y es así, se aprobó. Esta no era una señal para actuar diligentemente, para que actúen en forma urgente. Mi lectura es que están subestimando a la Asamblea Nacional. Y eso no es correcto y no lo vamos a permitir. Finalmente, el 16 de junio emiten una nueva resolución, tardía, tratando de solucionar un problema que había crecido y que ya no tenía control. A pesar de que los técnicos delar con él ya habían presentado su informe con mucha anticipación. Yo quiero reconocer el gran profesionalismo que tienen los técnicos del sector eléctrico. Ustedes vieron la presentación del ingeniero Giovanni Pardo. Él es un técnico de carrera. Y esa es la capacidad que tienen los profesionales del sector eléctrico. Espero que este comentario no le genere problemas al ingeniero Pardo. Debemos también recordar que en otras situaciones como el lamentable terremoto del 2016 se adoptaron medidas inmediatas en el ámbito tarifario. Se establecieron procedimientos y políticas que deberían implementar las empresas eléctricas con directrices claras. Asimismo, podemos recordar y citar que frente a la gran afectación económica que tuvo el sector comercial y productivo de la frontera norte se adoptaron medidas para aliviar a los ciudadanos. Se eliminó temporalmente el cargo de potencia que muy bien la asambleísta Héctor Ciepes ya supo mostrar. Se eliminó temporalmente ese cargo de potencia porque las fábricas allá en la frontera no estaban cerradas, igual que está sucediendo ahora en la pandemia. El sector eléctrico dispone de los sistemas informáticos para realizar todas las simulaciones y ejercer un control constante con relación al tema de la facturación. pero sobre todo vuelvo a repetir tiene profesionales de primer nivel tanto en las empresas eléctricas en el Arconel en el mismo ministerio con experiencia para implementar las soluciones. Ahí no está el problema faltaron decisiones. Para dejar las cosas con claridad ya desde abril los ciudadanos comenzaron a quejarse. Reciben la alerta de la Asamblea Nacional. Nosotros les advertimos en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y recién a mediados de junio reaccionan. Es más la defensoría del pueblo presentó medidas cautelares en contra de Senel las mismas que fueron aceptadas. Los medios de comunicación prácticamente todos los días denunciaban los incrementos en las planillas eléctricas. Todo el mundo reaccionaba menos las autoridades del sector eléctrico. Grave muy grave porque el problema además es a nivel nacional que estemos tratando en el pleno de la Asamblea Nacional muestra la gravedad del problema que ayer el presidente de la República tenga que dedicar una cadena para tomar decisiones y qué tipo de decisiones además me parece que están subestimando el problema. Se dieron aquí mismo información 84 mil reclamos y los técnicos del sector eléctrico saben que esto es una pequeña muestra porque ustedes entenderán personas de la tercera edad no van a ir a reclamar porque tienen que ir a la empresa eléctrica a hacer los reclamos no van a ir simplemente calladitos pagan no tienen ingresos no les pagan los arrendatarios igual tienen que cancelar esos no han no han llegado a la empresa eléctrica es 84 mil que es un número altísimo es solo una muestra y tienen que estar conscientes me parece que las autoridades del sector eléctrico están minimizando el problema 84 mil ya el caso de Senel se habló de 52 mil ya difieren los datos de entrar con él y Senel eso muestra un copel de dos en que existe fundamentalmente se afectó al ciudadano a los compesinos a los artesanos a la industria al comercio pero también se ha comprometido y aquí quiero ser muy claro seriamente a la estabilidad financiera de las empresas eléctricas gracias a la falta de decisiones o a las decisiones equivocadas otras días pues el ciudadano que recibe una planilla exorbitante que obviamente está equivocada ¿cómo va a pagar? y esa planilla y esos valores se les va a hacer van a ir creciendo al ciudadano no van a poder pagar ¿qué va a pasar? la cartera vencida para las empresas eléctricas va a ser altísima se les va a salir fuera de control la cartera vencida por no haber tomado decisiones adecuadamente regresarán como ya dijo Héctor con claridad conexiones informales y el desorden en el sector eléctrico espero que estén conscientes de esta realidad un sector eléctrico a la deriva ya lo dijo el ministro desatinos errores y fallas estoy repitiendo las palabras de usted señor ministro ¿cómo es posible que se haya aplicado promedios y medidas estimadas para la facturación y la emisión de las planillas sin la necesaria verificación? todos los sistemas comerciales de las empresas eléctricas pueden sacar reportes estadísticos por ejemplo ¿por qué no sacaron el reporte siguiente? ¿a cuántos clientes residenciales se les incrementaría la planilla eléctrica más allá del 30% con los valores estimados? pueden haber sacado un reporte y ver alertas no lo hicieron no hubo decisiones de las autoridades del sector eléctrico con este simple ejemplo y ejercicio informático pueden haber parado el caos que existe y que vive actualmente el país el sector eléctrico tenía todas las herramientas y vuelvo a repetir y además técnicos y profesionales de primer nivel en quien confiar cuidado se les da culpe a los técnicos y a los profesionales y a los ingenieros si cuidado las decisiones y las políticas vienen de otro nivel ¿cómo es posible que se apliquen consumos acumulados de dos meses y se aplica la tarifa que ha sido diseñada para un mes es decir para 30 días si saben que hay conceptos de precio incremental en la tarifa eléctrica ecuatoriana ¿cómo van a ser esas aplicaciones? ¿cómo es posible que luego de que no se hayan ejecutado las correspondientes lecturas mensuales obligatorias y aquí ya hizo un muy buen análisis el colega legislador Rector Yetes y se inventan un término ajustes de consumos estimados como lo han llamado se les carga en un solo mes en el mes de mayo los valores adicionales que en teoría o en la práctica consumieron los clientes con este sin sentido como ya lo dijo el mismo ministro a los clientes se les incrementa sus planillas en un solo mes los valores 30, 40, 50, 60 hasta 100 dólares adicionales lo que dicta el sentido común como dijo el señor ministro con total claridad y lo que esperaba el país y los ciudadanos es que se difieran si es que se han dado estos incrementos y ya no se pudo hacer los ajustes no en un solo mes en plena pandemia cuando sabemos que no hay ingresos para la gente las familias han perdido total liquidez que se lo hagan 12 meses pero claro ahora ya no es decisión del sector eléctrico ni de las autoridades ahora la ley humanitaria que aprobó la asamblea nacional les obliga a que hagan este prorrateo en 12 meses tuvo que promulgarse una ley para que de forma obligatoria lo hagan ¿cómo es posible que en plena pandemia esto es terrible se les cobre desconexión por mora 6.10 centavos adicionales 6 dólares por desconexión escúchenme colegas legisladores capaz que el señor ministro no conoce de este tema ciudadanos se les cobra durante la pandemia a los ciudadanos 6 dólares por desconexión obviamente nunca se dio la desconexión jamás se dio la desconexión pero se les factura en forma automática como no pagaron se les factura en forma automática esos 6 dólares adicionales la gente que pagaba 10 dólares 12 dólares 8 dólares 6 dólares 6 dólares adicionales por desconexión las opcinas no estaban avistas ni para cancelar sin haberse efectuado ni siquiera el servicio un valor adicional pero se les cobra abusivamente este es un robo un ejemplo un cliente que pagaba una planilla mensual de 10 dólares solo por este rubro adicional y abusivo se les incrementó la planilla en un 60% si seguimos con este mismo ejemplo y como obviamente por el confinamiento se incrementó el consumo de energía eléctrica ya no es beneficiario de la tarifa de la dignidad es decir de los 4 centavos en lugar de los 9 y por ese hecho inmediatamente se les declica el valor por el consumo de energía eléctrica y claro gracias al genial invento de ajustes por consumos estimados fácil la planilla que el usuario pagaba normalmente los 10 o los 12 dólares pasa a pagar 60, 70, 80 dólares esa es la realidad que están viviendo los ciudadanos miles de ecuatorianos solo en reclamos 84 mil mil clientes miles de ecuatorianos que han tenido que reclamar en varias instancias para que sean atendidos es decir se les incrementó fácil un 400 o un 500% sin ninguna justificación a los clientes artesanales comerciales industriales que estaban sin operar no estaban funcionando se les facturó igual con estimados con promedios sin que haya consumido un solo kilovatio hora es más el cargo por potencia que ya se ha dicho igual se les facturó se les cobró al 100% y ahora claro en junio ya van a ser reliquidaciones refacturaciones en fin qué complejo ¿no? con total falta de sentido como muy bien lo dijo el señor ministro y con poca sensibilidad se aplicaron procesos equivocados repito el sector eléctrico está a la deriva usando las mismas palabras desatinos fallas errores el tratamiento a los clientes de la tarifa de la dignidad es otra barbaridad obviamente que tienen que haber incrementado sus consumos se cambió su aplicación en el año 2019 y ese fue un grave error prácticamente cada mes el número de beneficiarios de la tarifa de la dignidad va disminuyendo porque ahora para ser beneficiarios de la tarifa de la dignidad los 11 meses anteriores tienen que tener consumos como se dijo pues por debajo de los 110 kilovatios hora en la sierra y por debajo de los 130 kilovatios hora por mes en la costa en el oriente y en Galápagos estamos concluyendo estamos concluyendo es que hay tantos temas importantes señor presidente me da dos minutos con eso concluyo entonces la solución en este caso es eliminar la resolución que se emitió la 05-2019 que se emitió por el dar con él así se va a solucionar el problema de 1.400.000 clientes que en esta pandemia tuvieron excedentes en su facturación mire hay otros temas hay una cantidad de temas de sector eléctrico pero hay temas de fondo que los problemas que se han dado en facturación han reflejado los problemas de fondo que están existiendo actualmente en el sector eléctrico hay temas coyunturales como este pero hay temas de fondo miren ¿sabían ustedes que en CENEL existe una administración bicéfala? sí dos gerentes el uno con el nombre de gerente encargado y el otro con el nombre de interventor obviamente cada uno con su sueldo completo y sus asesores supongo esta es la receta del caos y del desastre no sabemos si coordinan si se ponen de acuerdo o si hay consensos o cada uno da órdenes diferentes se imaginan administrar una empresa en estas condiciones no me iba a referir a SELEC pero ahora creo que también estuvo el señor gerente encargado de SELEC me voy a referir a SELEC en SELEC pasa exactamente igual hay un gerente encargado y un interventor pero aquí con esto concluyo señor presidente pero aquí hay un tema más grave aún y de fondo que más pronto que tarde también va a explotar en diciembre de año 2019 se nombra a través del ARCONEL ilegalmente un interventor con carácter de representante legal es decir gerente tanto para SELEC como para SELEC en contra de lo que establece en forma expresa la ley orgánica de empresas públicas naturalmente el procurador general del estado el 23 de abril se pronunció en el sentido de que ARCONEL no tenía ni tiene facultad para nombrar representantes legales de una empresa pública para solucionar este absurdo este error en mayo de este año el primero de mayo el directorio de cada una de las empresas públicas nombra como debía haber sido a sus gerentes gerentes encargados como dice la ley la gran incógnita es qué pasará con todas las decisiones que se adoptaron durante esos meses y aquí hay algo más sorprendente los antiguos representantes legales ilegalmente nombrados siguen inclusiones para que necesitan interventores de tratos si ya nombraron a sus gerentes curioso no que en épocas de optimización y cuando tenemos que cuidar el último centavo se den estas situaciones en SELEC se continúa con el proceso para desmantelar todo lo que existe en las provincias para centralizar en Quito la mayoría de gerentes están encargados hay casos en que la misma persona tiene dos gerencias en fin un caos completo el sector a la deriva no nos hemos olvidado del centralismo de que van a llevar la matriz de Cuenca a Quito vamos a seguir ejerciendo nuestra competencia de fiscalización y de control político con relación a estos temas lamentablemente hay otras prioridades que no son las que exige el país y ahí están los temas de fondo olvidados están preocupados de fusionar la agencia de regulación y control sin los estudios adecuados y sin tener claridad en los beneficios económicos y sus consecuencias pero también hay prioridades con relación al regreso de generación térmica es un gran absurdo cuando estamos exportando energía hidroeléctrica en fin ahí están las consecuencias dos preguntas cortísimas si hubo advertencias desde la misma asamblea nacional ¿por qué no se adoptaron las medidas de administración oportunamente? ¿y por qué no se efectuó un control firme sobre un tema de tanta sensibilidad social y económica como son las familias eléctricas? ¿por qué las autoridades del sector eléctrico se cruzaron de brazos y esperaron que se les explote en sus manos el problema? y la segunda con esto concluo no voy a hacer más preguntas en mi consulta por escrito el 19 de mayo al señor ministro de energía pregunté a usted cuál era el beneficio para que el país para el beneficio para el país de que se funcionen las agencias de regulación del sector minero y energético usted me respondió que lea el informe de la Pricewaterhouse Coopers luego de revisar este informe encuentro que en este se recomienda únicamente la función de las empresas de regulación mineras y de hidrocarburíferas no la eléctrica más bien dice que se debe fortalecer además con un error marginal y un elevado costo de desvinculación por lo que le consulto nuevamente señor ministro ¿cuál es el beneficio de la función de las agencias de regulación minero y energético cuando usted si en su intervención dijo que en el sector eléctrico hay una institucionalidad adecuada el arco en él funcionando oportunamente podía haber solucionado estos problemas lo que ha pasado en las tarifas eléctricas en el Ecuador en plena pandemia en la peor emergencia sanitaria y económica es extremadamente grave con efectos negativos que no se podrán corregir fácilmente el país necesita explicaciones y correcciones no hablo de otros temas técnicos de falta de mantenimiento de problemas de calidad que será en otra ocasión gracias señor presidente gracias